Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Audis Mobius. En esta ocasión, Audis nos trae un auricular para el magnético, como suele acostumbrar fabricar, pero rompe un poco los esquemas tradicionales de la marca. No vamos a tener un auricular diseñado para escucharlo con nuestro equipo de audio estacionario en casa, sino un auricular más bien híbrido, que nos va a servir tanto para jugar a videojuegos como un auricular gaming. Nos va a permitir también escuchar música vía Bluetooth, lleva conectividad Bluetooth también integrada, e incluso vamos a poder escucharlo con nuestros dispositivos móviles utilizando su cable, con lo cual tenemos un auricular híbrido muy polivalente para diferentes usos y que nos va a dar la máxima calidad de sonido. Aquí tendríamos los Mobius un poquito más de cerca, tiene una construcción bastante robusta, tiene un acabado en toda su superficie como gomoso, la verdad es que es muy suave, muy agradable al tacto, es un auricular que también es muy flexible, se puede incluso torsionar bastante lo que es la diadema, como veis, y viene también muy bien acolchado, tanto la propia diadema lleva un acolchado bastante generoso, sí que os agradecería, la verdad es que fuese un poquito más ancho, ya que si tenéis la cabeza muy ancha es posible que toquéis la parte del plástico, pero a mí en general me ha sido muy cómodo, nunca he llegado a tocar esta superficie. Luego las almohadillas, como siempre, como he acostumbrado a Odis, son muy mullidas, tienen, como os comento, un buen mullido, la propia almohadilla es bastante suave, la oreja, dan también un sellado muy cómodo en la cabeza, se mueven muy poco. También deciros que la presión de la diadema es media, es bastante confortable, pero nos da el ajuste suficiente para que no se vaya moviendo todo el rato, y en general, como veis, tenemos un agujero bastante grande para la oreja, incluso aunque tengamos la oreja grande se nos va a ajustar perfectamente, y también tendremos diadema por pasos, para ajustarla tanto en un sentido como en otro, de forma fácil, y también se mantiene muy bien en la posición, así que aunque estemos jugando muchas horas, no se va a mover en ningún momento. Así que como veis, una construcción bastante robusta, muy agradable al tacto, y también que se ajusta muy bien a vuestra cabeza para sesiones muy largas, tanto de escucha de música como de gaming. Aquí tendríamos los accesorios que vienen incluidos con estos Odis Mobius, en primer lugar vamos a tener el manual de seguridad y garantía, y tendremos también el propio manual de uso del propio auricular, que comentaros que es bastante extenso, ya que tendremos que aprender a controlar todas las funcionalidades del auricular. Nos van a venir también incluidos tres cables, en primer lugar uno acabado en jack de 3,5, para utilizar con nuestro reproductor nuestro móvil de forma cableada. Tenemos también un cable USB con conexión tipo C en los dos extremos, este va a venir muy bien sobre todo para conectarlo a portátiles ya modernos, que muchos han eliminado el USB típico y ya integran solo USB tipo C, y luego tendremos el cable más clásico con conector USB A, y en el otro extremo también USB tipo C, que es el que va a la copa de los Mobius. Tenemos también una bolsa de transporte, comentaros que es flexible, no es rígida, con lo cual nos va a proteger de que sufra cualquier tipo de daño, pero contra un golpe o una presión excesiva nos va a proteger, así que hay que tener cuidado con esto. Y tendremos también el propio micro, que como os comentaba antes, es conectable y desconectable, lo podemos conectar y desconectar ya a nuestra voluntad. Lleva también el típico capuchón para eliminar el ruido, se puede retirar, si lo queréis ver se puede retirar, queda más bonito, pero nos va a atenuar menos el ruido y va a captar también más nuestra respiración, con lo cual siempre os recomiendo que lo llevéis con la capucha puesta. Así que como veis, al ser un auricular con mucha funcionalidad, un auricular híbrido, vamos a tener unos accesorios muy extensos y que nos van a ayudar a interconectarlo a todos los dispositivos que nos apetezca y disfrutarlo en todo momento. En estos Audis Mobius vamos a tener todos los controles integrados en su copa izquierda. En la parte inferior vamos a tener el botón de encendido y apagado, que también su modo Bluetooth nos permitirá responder llamadas, nos permitirá forzar el emparejamiento o incluso hacer play y pausa. Un poquito más arriba vamos a tener el LED de estado del propio auricular y en la parte más superior tendremos el botón de mute, que básicamente nos servirá para cuando estemos jugando a nuestros videojuegos si queremos silenciar el micrófono lo podemos silenciar de esta forma y si queremos habilitar volviendo a hacer uso de este botón podremos volver a habilitar el audio. De esta forma si entra alguien en nuestro cuarto pues podemos deshabilitarlo dándonos así también una buena privacidad. Siguiendo con las conexiones vamos a tener también una conexión cableada de 3,5 para usar los auriculares con cable con nuestro reproductor o nuestro móvil y vamos a tener también dos ruedas de control de volumen. La primera es para el micrófono, simplemente deslizándola vamos a poder aumentar o disminuir el volumen del micrófono y evidentemente el volumen con el que nos percibirán los demás al utilizar un chat de voz por ejemplo, pero también va a ser pulsable. De esta forma si pulsamos y deslizamos vamos a cambiar entre las diferentes ecualizaciones o incluso también si lo dejamos un largo tiempo pulsado vamos a poder cambiar entre los diferentes modos de audio 3D. Tendremos un modo 7.1, 5.1, 2.0 que también incluye el auricular así que vamos a poder tener digamos esta simulación 3D. Y luego en la copa, siguiendo con la copa tendremos el control de volumen evidentemente deslizando vamos a poder aumentar o disminuir el volumen pero también nos va a dar otras características añadidas como si lo dejamos pulsado y avanzamos o retrocedemos nos cambiará la canción de la indicación atrás o incluso con un doble clic en la propia rueda lo que hará será emparejarnos con el dispositivo Bluetooth anterior es decir, si lo habíamos conectado por ejemplo a un reproductor y ahora estamos con nuestro móvil al hacer un doble clic pasará otra vez a nuestro reproductor. Así que como veis tenemos una botonera muy extensa al principio es un poco complicado hacerse a ella porque son muchas funciones pero luego una vez ya prendido tenemos todo de forma muy fácil con un simple pulsación podemos acceder a muchas funciones o incluso personalizar nuestra experiencia de audio de forma fácil y rápida. Una de las tecnologías novedosas de estos Audis Mobius va a ser la que ellos llaman Waves NX es una tecnología sobre todo para darnos un audio 3D más realista y va a ser configurable en tres modos el modo desactivado en el cual nos va a dar un audio estéreo convencional y luego tendremos dos modos el manual y el automático en el modo manual simplemente pulsaremos el botón 3D del auricular y establecerá nuestra oreja como el centro de la escena hará una calibración, lleva unos sensores dentro de la copa y alrededor de ella nos dará un audio 3D con una escena más extendida y un posicionamiento tridimensional mejor y en el modo automático está más diseñado para cuando nos vayamos moviendo por la calle conectados con Bluetooth simplemente cada ciertos segundos estará calibrando en todo momento nuestra oreja y así aunque tengamos movimiento vayamos en metro vayamos incluso andando rápido por la calle aunque nuestra cabeza se desplace dentro del auricular lo calibrará en todo momento lo establecerá como el centro de la escena y nos dará ese audio 3D más extendido y de mayor calidad otras tecnologías que nos pone Audis a disposición con estos Mobius es la posibilidad de utilizar ecualizaciones vamos a tener unas más orientadas hacia la música y otras más orientadas al uso con videojuegos en cuanto a la música son importantes la ecualización plana y la predeterminada en la plana tendremos una ecualización que hace Audis que ellos recomiendan también para el uso con estos auriculares mientras que en la plana tendremos la típica curva plana sin adulterar ningún momento por si queremos escuchar la música de una forma más videdigna y en cuanto a videojuegos dispondremos también de unas ciertas ecualizaciones tenemos por ejemplo una para escuchar mejor los pasos del enemigo tenemos también la balística que realza un poco las explosiones los tiroteos los efectos de sonido en cuanto a balas y explosiones se refiere tendremos también una ecualización RPG que será para utilizar con este tipo de juegos roleplaying game y sobre todo lo que hace es darnos un audio más inmersivo ampliando la escena y metiéndonos de lleno en el juego otra de las tecnologías muy interesantes que nos incluye Audis con estos movios va a ser el head tracking es decir, el propio auricular va a medir los movimientos de nuestra cabeza y esto nos va a dar una muy buena experiencia sobre todo en juegos tipo shooter, automovilístico de carreras básicamente el auricular va a medir el movimiento de nuestro cráneo y va a posicionar los sonidos más cerca o más lejos con lo cual es como si estuviésemos dentro del juego fuésemos el propio personaje y según movamos nuestra cabeza vamos a percibir los diálogos, los efectos de sonido más o menos cerca lo cual nos da una muy buena posición 3D y también es muy indicado sobre todo para aquellos que vayas a jugar a juegos de realidad virtual nos mete muy de lleno en el juego vamos a poder tener una escena 3D muy inmersiva y siempre que movamos nuestra cabeza variará el propio efecto de audio como si fuésemos el personaje que está dentro del juego en cuanto al rendimiento musical del auricular lo he estado probando todos estos días con un Fio M11 conectado por Bluetooth usando su códec LEDAC comentaros que lleva SBC, AAC y LEDAC como códex y la resolución en temas musicales es muy buena compite perfectamente con auriculares Bluetooth tope de gama como puede ser el DALI-EO6 o el Bowlsang Wilkins PX7 pero eso sí, no solo un auricular portátil es decir, no vamos a poder sacarlo de casa tan fácilmente pero sí que podemos escucharlo en nuestro sofá cómodamente con nuestro móvil y disfrutar en toda resolución de nuestra música favorita en cuanto al perfil de sonido de estos Mobius vamos a tener un perfil de sonido tirando a U es decir, una V más relajada tendremos cierto realce en grave y cierto realce en agudo pero sin dejar demasiado atrás los medios y sin resultar un auricular o muy sibilante o muy retumbón en estas frecuencias así que por lo general tenemos un buen equilibrio con cierto énfasis en grave y agudo para tener una escucha más dinámica y que además de con música nos rinda muy bien con videojuegos en definitiva con estos Mobius la marca nos ofrece un auricular híbrido que es recomendado sobre todo para aquellos que vayas a hacer un uso intensivo de videojuegos queráis una muy buena escena e incluso un head tracking para meteros de lleno en lo que es la ambientación del propio juego pero también nos va a dar al ser híbrido un muy buen uso si lo queremos usar también con su tecnología Bluetooth conectado a nuestro móvil o a nuestro reproductor o incluso de forma cableada también para escuchar música de forma convencional pues nada, hasta aquí el video de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!